Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Dame tu alma hoy, haz el ritual